En busca de respuestas ante la falta de un puente en la carretera 451 de San Sebastián que conecta el sector Abrahonda con la carretera 111, luego de que la vía fuera destruida por el huracán María hace más de un año, la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de la Cámara de Representantes, presidida por la representante Mari Carmen Mas, celebró una vista pública en la mañana de hoy que reveló que pese a los reclamos del municipio ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, no se ha asignado fondo alguno para esa reconstrucción. Es un puente un poquito ya viejo, que fue construido en el año 1950. Según nos indicaron que le hicieron las reclamaciones a FEMA, al momento no se ha recibido ningún dinero por ese concepto. El problema de esto es que en la comunidad gestiones que podían hacer posiblemente en 15 minutos, se tardan ahora 45 minutos. Pero a pesar de que Mas informó que el próximo paso es celebrar una vista ocular en el lugar junto al Departamento de Transportación y Obras Públicas, el alcalde Javier Jiménez dijo que esas vistas son una pérdida de tiempo, pues lo que realmente necesitan es el dinero. Y la Cámara de Representantes o cualquier agencia que quiera investigar, pues lo que tienen que buscar es cómo puede asignar fondos a nosotros municipios para resolver un problema, porque para recopilar información, eso es una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo que se puede canalizar en cosas que realmente, pues ellos puedan tener fondos para decirme, mira, alcalde aquí tenemos los 750, 800 mil pesos que pueda costar ese puente temporero. Estas son las ruinas del puente tipo vado de la carretera 451 del municipio de San Sebastián que quedó destrozado tras el paso del huracán María en septiembre del año pasado, robándole la ruta más corta de acceso a unas 70 familias del sector Abrahonda. Y aunque ha pasado más de un año del desastre, el alcalde nos dijo que el municipio no cuenta con el dinero suficiente para reconstruir el puente, cuyo costo en el caso de uno provisional ronda los 800 mil dólares, pero para uno permanente se necesitan más de 2.4 millones. Originalmente el camino que se utilizaba por toda esta comunidad de Abrahonda es una comunidad Abrahonda, en Cibao, pues transitaban por la 119, era un poco más largo el camino para acceder, accesar a lo que es el área urbana de San Sebastián, pero ese era el área que tomaban y es el que están tomando actualmente. Jiménez indicó que FEMA se comprometió con reembolsar el dinero y que su administración se encuentra trabajando para conseguir los fondos, pero esto se complica con los millonarios recortes que han sufrido los ayuntamientos, además de que la construcción del puente requiere una serie de estudios. Bueno, los municipios hemos recibido una apela en los últimos seis años, cuatro años con la administración de Alejandro García Padilla y estos dos años que nos han dado una apela en cuanto a recortes y nuevas cargas. Complicado con la situación del huracán que son muchas situaciones que nosotros tenemos que atender. Para Noticias Vole 12, Frankie González y Jeremy Ortiz.